Una pelea de apuestas, amigo Carlos Willen. Sí, señor. La verdad es que una pelea de apuestas es lo que se espera. Entonces, el de Venezuela, pero que ha hecho su campaña aquí en Panamá prácticamente. Franklin Manzanilla con el pantalón, con la bandera de Venezuela. Su rival, el búfalo, Jorge Sánchez. El tocayo de Rosado y turquesa el búfalo. No sé qué va a pasar en este combate, Jorge. Los dos pegan, los dos tienen poder tremendo de knockout. Van al estudio. Más alto Manzanilla. Más alcance, con el top fuerte abajo allí. Sí, rápidamente Manzanilla. Se cubre bien el búfalo. Sí, sí, el búfalo. Vá hacia adelante el búfalo, buscando a Manzanilla, que los mira ahí con cara de pocos amigos. Oiga, las esquinas también se cruzaron muchas palabras ahí las dos esquinas. Bien Manzanilla con ambas manos, pero se cubre el búfalo. Dice, no me has hecho nada. Sí, ya le dijo, asimilo lo que tiras. No me has hecho nada, dice el búfalo. Donde Dios te quille, va a ver qué pasa. Sí, señor. La pelea en corto ahora. La tira y cuando Dios lo separa, dice Barragán, con autoridad. Agarrando Manzanilla. Sí, señor. Arriba. Sí, señor. A ver cuando el búfalo lo conecte bien. Atacaba Manzanilla allí a su rival, que va hacia adelante. Concentrados los dos en su cometido. Se ve más seguro al búfalo. Lo está buscando el búfalo. Segundo asalto. Vamos a ver qué trae el búfalo hacia adelante. Moviéndose el búfalo, tira Manzanilla. Nuevamente tira Manzanilla. Se protege bien el búfalo. Un poquito más de acción la gente. Otra vez conecta Manzanilla. Se sale y tira Manzanilla con todo. No quiere entrar en el intercambio directo. Lo del búfalo Sánchez. Ya sabe que el búfalo pega fuerte. Sí, señor. Hacia adelante. Fíjate que asimila todo lo que le tira abajo. Y se protege con todo. Se cubre muy bien Sánchez. Ahora él es el que va. Tira con todo. Esa derecha hizo daño el búfalo. Pero responde bien Manzanilla. Sí, le dice que sí. Manzanilla lo llama para que intercambre y le trae eso. Dere un poco Manzanilla también cuando va al ataque. Cuando va frontal. Le dice que tenga cuidado aquí el barragán. Segundo asalto de este combate. Jorge de Jesús Amaya. Este servidor Carlos William Otero. Compartiendo con ustedes esta noche de campeones. Yo le digo una cosa, amigo Jorge. Buena derecha de Sánchez allí. Lo queñó bien con esa derecha. Super 99 de las más finas proporciones con 35 sucursales. Te conviene. Agarrando mucho amarre también. Y el amarre viene más que todo de parte de Manzanilla. El Rocky. El Rocky. Desde chiquito le decían Rocky a Manzanilla. Allá en Venezuela. Rocky Manzanilla. Muchachos de los Tec allá en Venezuela. Toda su carrera aquí prácticamente. Hay que decirlo. Toda la gente pendiente de esta transmisión de amigo Jorge. El metrallete. El metrallete. Que pelea pronto también el metrallete, ¿no? Pronto. Esperemos que sí. Y así sea. Vá hacia adelante el búfalo. Responde ahí. Vamos a ver. Hay caída en el brazo. Hay caída. Y se latimó el brazo. Manzanilla. Vamos a ver. Yo creo que este no va a seguir. Se lo latimó en serio. Lastimó. Lastimó en verdad para... Va a seguir. Y el búfalo sabe que lo tiene herido. Lo tiene herido el búfalo. Se agarra Manzanilla ahora. Viva hablando más. Ese combate lo iba ganando claramente para Blanco Ríos. Es su única derrota. Sí, señor. Combinando ahora Manzanilla. Vamos a pelear, le dice. Menos agarres. Hay muchos agarres. Yo espero más esta pelea. Sí, sí, definitivamente. Vamos al tío. Cayó el búfalo. Todo lo que tiró lo combinó bien con el izquierdo. Especialmente Sánchez arriba. También respondió Manzanilla. Pero mejor de izquierda fue la de Sánchez. Sí, lo inyectó. Bueno, la fecha por parte de Manzanilla. No hay caída allí. Él es bujo. El próximo miércoles una historia épica. Llega TV Max Gladiador a las 8 de la noche por TV Max. Un canal de más espectáculo que lo que se espera. Hacia adelante el búfalo. Manzanilla bien atento. Parece que se había lastimado el brazo. Parece que ya pasó. Se agarra mucho Manzanilla. Pensé que el espectáculo iba a ser mejor, Jorge. Sí, totalmente. Pero hasta el momento no ha existido un golpe que haya puesto mal a ninguno de los dos. Hay mucho amarre. Otra vez se lastimó el brazo. Este muchacho no puede seguir así entonces. Le sale el brazo cada rato. Dice que lo ayude, pero el árbitro no puede ayudarlo. No puede seguir entonces. Claro que no. Sí, exactamente. No puede seguir. Se le sale. La acomoda. Pero no puede seguir. Llamada al médico. Porque no puede estar. El árbitro no puede ayudarlo. Y lo que quiere. Max Gladiador no puede ayudarlo. La ruta no puede hacer nada. Así que lastimoso para este muchacho. Mira, sí, sí. Ahí obviamente se le acomodó. Pero tiene que arreglarle eso a ese muchacho. Se acabó, se acabó. Tiene ese problema que el brazo se le zafa. El hombro se le zafa. Totalmente. Y correcto a Diel Barragán en su determinación. Él le dijo al árbitro, ayúdame. Sí, el árbitro no puede ayudar. No puede meterse. Para nada. Gana el Búfalo Sánchez, pero que queda debiendo a la fanaticada. Tiene que repararle el brazo a Manzanilla y tiene que venir esta pelea nuevamente. Muchachos tienen que, no sé, una terapia, algo. Porque de esa forma la victoria no es lo que se esperaba. Lastimoso por este muchacho, Franklin Manzanilla. Un combate en el cual esperábamos mucho más, la verdad. Le cometía algún problema crónico. Me acuerdo también, en eso estábamos comentando, a Luis Pan Blanco Ríos. Cuando peleó ante el Bustito Carrillo de Colombia. Un combate. En esa ocasión, sí. En esa ocasión iba ganando, claro que sí, a Pan Blanco Ríos. Y ahí el Búfalo Levantante Caballero, que se da cuenta que Manzanilla tiene esa lesión. Y no se va encima a atacar, lo que no se podría hacer otro boxeador. Lo entiende y así lo dejaba, entonces. Damas y caballeros, el resultado del combate co-estelar. En la noche de hoy, el árbitro Abdel Barragán detuvo las acciones a los 48 segundos. Del cuarto asalto, decretando como ganador por knockout técnico. Y todavía invicto en el campo profesional. Jorge, el Búfalo Sánchez. Combate difícil, Búfalo Sánchez, ante Manzanilla. Un rival enredado mucho más alto que usted. Háblenme de la pelea. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, sí. Bueno, estuve enredado todo el tiempo. No pude coger el ritmo. Me amarraba mucho y nunca pude coger el tan. Estábamos trabajando en eso, pero bueno. Jorge, el tamaño de su oponente, de repente el alcance, ¿lo enredó a usted en algún momento? Bueno, no. Los golpes eran, los golpes esos, matapuegos, como dicen. Y la amarradera. No me dejó coger el ritmo. Bueno, salir con la victoria, no como lo deseaba, pero gracias a Dios, todo salió bien. Salir con la victoria. ¿Le gustaría a usted enfrentarse de vuelta a Manzanilla para despejar cualquier duda? Bueno, sí, cómo no. Me gustaría enfrentarme de nuevo con él. Y demostrar que yo soy mejor que él. Muy bien, ese fue.